bienvenidos un día más este es su canal la tomarlo gameplays en el día de hoy y hoy voy a tratar un tema muy interesante algo que yo hice cuando compré las consolas de videojuegos que tengo por el momento que es mirar, revisar, observar y preguntar si señores aunque es lo mismo que observar pero ustedes saben a que me refiero el día de hoy voy a tratar un tema muy interesante sobre cositas que debes tener en cuenta a la hora de comprar tu PS4 así que vamos al grano y si señores yendo al medio del asunto vamos con cosas que debes saber al momento de comprar tu consola de videojuegos hay varios elementos que se deben tener en cuenta al comprar una consola de videojuegos bien sea de Playstation, Xbox o Nintendo para elegir la adecuada cuando un usuario está en busca de un dispositivo de juegos debe considerar ciertos aspectos para no cometer errores en la selección de la consola que además se ajusta a sus gustos y necesidades muchas personas cometen el error o equivocación de comprar los equipos de menor precio para ahorrar algo de dinero, adquirirlos más caros para tener unas funciones aunque no las necesiten o olvidarse de gastos adicionales que tienen que asumir como los videojuegos, suscripciones y accesorios para lo que recomiendo en los videojuegos compren una suscripción a PS4 en que sea su nivel o Xbox Game Pass Ultimate elementos a considerar para comprar una consola de videojuegos al momento de comprar tu consola de videojuegos es importante tener en cuenta varios puntos y recomendaciones para adquirir el equipo más compatible con el usuario, por tanto vale la pena considerar número uno, no siempre se trata de comprar la consola más costosa del mercado pero a veces es mejor comprar la versión más cara de un equipo especialmente si no se pretende cambiarla en varios años por ende, aunque la referencia de mayor valor cueste 200 dólares de diferencia por ejemplo, a largo plazo será mejor haber invertido ese dinero a punto sobre todo porque en la mayoría de los casos el modelo con un precio más alto tiene mejores gráficos, mejor resolución y mejores phrase en ese orden de ideas es bueno sacrificar los juegos dos juegos por el momento que dejar va al lado varios años de mejor calidad ojo con eso la vida o el ciclo de vida útil no es recomendable comprar una consola cuando el equipo de próxima generación está a punto de salir puesto que el ciclo de vida del dispositivo adquirido se reduce además el nuevo dispositivo trae funciones y novedades que el anterior no tiene por lo que este se volverá obsoleto más rápido ahora bien, para aquellos que no ven tan importantes las nuevas características de la consola más reciente sino que solo se fijan que pena en los títulos y en la jugabilidad será mejor esperar al fin del ciclo de un equipo para conseguirlo para conseguir los juegos y accesorios a un mejor precio a punto en este inciso si señores los gastos adicionales cuando una persona adquiere un equipo o consola de videojuegos no solo debe pensar en la compra del aparato sino en los gastos extra casi obligatorios que vienen con ella por ejemplo o por ende hay que considerar aspectos como periféricos mandos, gafas de realidad virtual cámara, etc aunque para mi los mandos muy necesarios obvio las gafas no tanto realidad virtual y la cámara para mi no es tan necesario continuo los videojuegos en los videojuegos hay títulos que son más caros para una consola que para otra y las suscripciones online como Xbox Game Pass Ultimate por ejemplo que tendrá los títulos de e-play gratis señalo en este informativo si señores y también ojo que es casi seguro que se realice la compra de Activision Blizzard por parte de bomba que les voto las promociones antes de adquirir un dispositivo de juegos vale la pena revisar que promociones están disponibles tanto en tiendas físicas como en el comercio electrónico a veces es bueno esperar hasta fechas especiales como Black Day Friday Cyber Lunes Día Sin IVA entre otros como conseguir la consola deseada a un mejor precio sobre todo porque estas rebajas suelen venir acompañadas de juegos gratis juegos gratis y uno que otro accesorio gratis también ¿por qué no? conocer la filosofía del fabricante según les he mencionado por el momento esto es muy importante este es uno de los puntos más importantes obviamente ¿por qué? porque parte de la filosofía de la marca del equipo depende del tipo de juegos a los que se puede acceder por ejemplo Nintendo 6 no está diseñada para los videojuegos de estilo shooter aunque aunque lo considero que no pero bueno así como no es común comprar una Xbox One para jugar títulos familiares pero se puede también aunque los fabricantes ya no se especializan tanto como antes es cierto que hay dispositivos que están diseñados para jugar unos juegos en lugar de otros ¿sí señores? o sea aquí lo que le voy a resumir un poquito que es conocer la filosofía del fabricante saber qué juegos tiene cuáles juegos triple A son los mejores cuáles son más compatibles con tu consola o cuáles pueden jugar niños, adultos en fin o sea conocer la filosofía de la empresa de la empresa que produce o que construyó o que fabricó la consola de videojuegos que vas a comprar aunque por internet pueden averiguar pueden averiguar el catálogo de juegos próximos lanzamientos en fin muy importante revisa los sellos de seguridad todas las consolas tienen un sello que sirve para indicar si la consola ha sido abierta por lo general se encuentran en la parte de atrás o en la parte inferior y casi siempre es una estampilla una estampita que cubre un tornillo ahora bien si compras una consola recondicionada por ejemplo en Amazon o Mercado Libre no debes sorprenderte sorprenderte de el sello de seguridad ya no si vas a comprar una consola recondicionada o refurbish en una plataforma como Linio Amazon o Mercado Libre no debes sorprenderte el que el sello de seguridad ya no esté pues seguramente fue abierta para repararla obviamente repararla en alguno de sus componentes por otro lado si piensas comprarla directamente a otra persona si debes verificar que esté intacto esto es de mucha importancia porque evita que alguien pueda venderte una consola que quizás no sirve ojo muy importante si lo vas a comprar de segunda obviamente remanufacturado obviamente no te da el sello de seguridad pero muchas veces está el sello de seguridad en la parte de los tornillos en parte de los tornillos de la consola que tapan el tornillito eso pero muchas veces eso no es de la misma de la misma empresa que elaboró la consola sino también de la persona que lo recondicionó que es como una especie de garantía entonces revisen eso tornillería estado de la consola estado de la caja y que que mejor dicho ahorita lo que les iba a decir ahorita en este momento se los voy a explicar en otro puntico que tengo ahí pero continuamos no compres la no compres la primera consola que veas es difícil evitar hacer una compra cuando todo parece indicar que el producto que elegimos es el adecuado tienes el dinero y te dices por qué no comprarla de una vez la verdad es que en los sitios de compra de segunda mano hay ofertas nuevas todos los días unas mejores que otras otras peores en fin el punto es que debes explorar los sitios de tu preferencia en el laxo de unos días para ver más opciones y no quedarte con lo primero que caiga en tus manos a qué me refiero con eso que cuando compres tu consola de videojuegos primero antes de comprarla yo sugiero por ahí por poco por poco unos de unos 15 a 20 días para buscar tu consola tratar de conseguir el mejor peso la mejor calidad y si compras en una plataforma como Mercado Libre siempre envía la reputación del vendedor lo cual quiere decir que si tiene una buena reputación es muy seguro comprarla en esa plataforma continuamos pregunta el tiempo de uso y la garantía si compras una consola directamente a su anterior dueño procura preguntar cuánto tiempo de uso tiene y si todavía cuenta con algún tipo de garantía es un dato que el vendedor debería decirte si lo preguntas pues te da una idea del tiempo de vida que le resta además de saber la fecha en que la adquirió no estaría mal saber aproximadamente cuánto tiempo la usaba por día o por semana hay muchas personas que compraron una consola hace tiempo pero que rara vez la usaban cuando se trata de comprar una consola de segunda mano este es el tipo de vendedor ideal a mi juicio esto nos lleva al siguiente consejo si señores revisa bien la consola y sus accesorios ya sea en el momento de comprarla o mediante fotografías debes verificar que todos los accesorios de la consola funcionen no te apresures y si notas algo raro con el producto no tengas miedo de decirse al vendedor un detalle un detalle como un ligero aroma cables quemados que viene de la consola debería hacerte desconfiar inmediatamente y no deberías pasarlo por alto si no es nada grave seguramente el vendedor puede ofrecerte un reemplazo como un cable de corriente o un HDMI por ello debes conservar debes conservar su contacto y si es posible pedirle su número de teléfono o sea lo que dije anteriormente revisen los accesorios cables si notan que el cable está muy desgastado o por la parte del contacto está con un poquito roto el vendedor te lo tiene que cambiar porque le estás comprando el producto y lo estás revisando tú mismo así que muy importante revisen todos los accesorios de su consola como lo expliqué anteriormente y algo muy importante también identifica tipos de vendedores no es lo mismo alguien que vende su propia consola que no usa alguien que se dedica a revender juegos y consolas ya que ya sé como diría yo ya se trate de una sola persona o de un pequeño negocio si eliges comprar al primer tipo debes saber que no cuentas con ningún tipo de garantía a menos que todavía esté vigente la de fábrica por otro lado eres casi seguro que te ofrecerá un mejor precio que el revendedor aunque este puede darte alguna garantía de tienda debes considerar las ventajas y desventajas de cada tipo de comprador para que elijas los que más te convenga o el vendedor que te ofrezca la mejor calidad en la consola y garantía obvio y si quieres comprar una consola como dije en el primer punto una consola de segunda mano o refurbiche voy a darte unos pequeños consejos también una de las de las cosas que puedo recomendarles que hagan primero es consultar a sus amigos para ver si están vendiendo la consola que a ustedes le interesa así tendrán más seguridad al comprar una consola usada debido a que tú conoces a la persona que te la vende sabe muy bien si cuida o no sus cosas cuánto uso tiene y si la reparó o presenta actualmente algún fallo aparte de que hay amigos que pueden optar por venderte su consola en abonos o cuotas debido a que les gustaría que su consola esté en buenas manos pero también existen los otros tipos de amigos que le desean sacar demasiado jugo o a su consola o que te la quieren de muchísimo más cara de lo que costaría en una tienda oficial así que chequen eso cuando un amigo se quiera comprar una por ejemplo una playstation 4 a un amigo y les diga no vale un ejemplo juego incluido así que si se van a comprar a un amigo o algún conocido revisen primero en otras plataformas y cuando su amigo les diga el precio de su consola ustedes ya tendrán un punto a favor para saber si la compran o no el aspecto como dice el dicho de la vista nace el amor una consola que se ve bien cuidada será siempre más atendente que alguna que tiene 100 mil o un millón de calcomunidades pegadas esto y conscientemente nos hace pensar que la persona no le importa mucho el cuidado de su consola pero he conocido a varias que eso simplemente es mera estética pues sus juegos y consolas las tratan muy bien por lo que debemos tener también esto en cuenta otro punto importante a tomar en cuenta es que si la persona cuenta con su consola con su consola y caja es señal de que cuida muy bien sus cosas no importa que la caja ya esté un poco maltratada bueno les voy a contar en mi caso he tenido compañero compañero e incluso yo mismo en que las cajas están maltratadas pero la consola está casi intacta y funciona al 100% por lo que si llegan a ver alguna consola así tenganla muy en cuenta para su compra o sea si en una consola bueno que la caja esté un poco dañada un poco como dicen digo yo es pichurrea o maltratada revisen la consola lo importante es la consola no importa que la caja esté dañada pero si la consola funciona al 100% es una buena compra pero también hay algunas personas que ya saben esto y quieren hacer su jugada tienen una consola que se ve en buen estado la reparan consiguen una caja aparte y colocan su consola ahí pero esto regularmente se puede evitar hoy en día mirando los códigos tanto de la consola como de la caja así así sabrá si su caja en realidad es original lo cual lo cual en este punto es muy interesante como decía anteriormente lo importante no es no es la caja sino la consola en sí también es importante revisar la consola antes de comprarla me refiero a que tenga todos sus accesorios y obviamente su caja aunque así se las venden sin caja pero tiene sus accesorios no hay ningún problema de que la consola esté bien probando la consola cuando por fin ya tengas tu consola o estés con el vendedor es momento de ir al paso más divertido y delicado a la vez debido a que aquí podrás detectar algunas cosas en la consola semi nueva a la persona que te está vendiendo la consola pídele que te preste un juego y mínimo prueba la consola de 5 a 10 minutos o en su caso checa todas sus funciones y que éstas sirvan como conectarse a internet leer bien los discos que sirva bien el control y todos los accesorios etc como recomendación te diría que trates de ir uno o dos días antes de que descanses esto para que el día que descansa ya tengas la consola en tus manos y ahora si es el momento de probarla a full jugar más de una hora probar que se conecte a online reproducir películas entre otras cosas que se te puedan ocurrir así así si en tu día de descanso algo falla puedes hablarle a la persona para poder ponerse de acuerdo y decir que harán con la consola si señores o sea que si tú tienes tiempo pues si tú estás trabajando casi todos los días pues puedes en tu hora de descanso y preguntar la consola cotizarla si tienes el dinero puedes cotizarla en media hora puedes cotizar la consola en varios sitios pero que ya tengas cotizada si al día siguiente descansas puedes ir la compras la checas la ensayas y puedes disfrutar de tu consola nueva o de segunda repara que también hay unas que son de muy buena calidad y bueno mi gente que tal les ha parecido el tema me ha parecido muy interesante son cosas que yo he puesto mucho en prácticamente de comprar mis consolas hay veces cuando yo compraba una consola yo buscaba y buscaba hasta un mes en contra del mejor precio y la mejor calidad lo cual me ha servido porque mis consolas funcionan muy bien las dos que tengo por el momento y esos tips y como recomendé casi tres veces y una canzón no importa que la caja de la consola esté un poco maltratada bueno si son coleccionistas puede pero en fin no importa que la caja de la consola esté un poco maltratada lo importante es que la consola en sí esté en buen estado que sirva y que funcione a corre y bueno mi gente espero que estos consejos para comprar tu consola mueva o refurbiche como dije anteriormente les sirvan tómenlos muy en cuenta tomen lápiz y papel anoten que estos consejos son muy importantes y ya saben si les gustan los videojuegos compren la consola que más les guste siguiendo estos consejos muchas gracias por ver el video bendiciones y nos vemos hasta la próxima adiós claro que sí mi gente espero que este video del día y como lo anterior les haya gustado y se hayan divertido y más que nada informados por esas pequeñas cositas que nosotros hacemos o que debemos hacer al momento de comprar nuestra consola de videojuegos sea la que sea playstation Xbox Nintendo Steam Deck la que sea bueno Steam Deck no la meto tanto por lo que es relativamente nueva es muy difícil de que existan por el momento unidades de segunda mano pero por si acaso y sí señores este video es muy informativo educativo y entretenido sobre esos pequeños tips que debes saber a la hora de comprar tu consola de videojuegos favorita sí señores datos que yo cosas que yo realmente he aplicado o que o que hay veces no he aplicado unas cosas otras en fin son cosas que yo también reuní cosas que también yo he hecho al momento de comprar mis consolas de videojuegos como lo mencioné en este video así que esos tips son muy importantes a la hora de comprar tu consola favorita de videojuegos muchas gracias por ver el video bendiciones y hasta la próxima no hombre a veces soy una cosa pero bárbara chau